Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de El Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el pasado 1 de septiembre, la Universidad Nacional comenzó el proceso para un retorno gradual y seguro en los diferentes campos. En ese sentido, todas las sedes de la institución se han tenido que adaptar a este escenario y adelantar obras que permitan el desarrollo de actividades en entornos adecuados. En esta materia, la UNAL en Manizales ha realizado mejoras significativas orientadas al bienestar de la comunidad universitaria que además contribuyen al cuidado del medio ambiente. Para conocer más sobre este trabajo realizado, hablaremos en este programa con el profesor Camilo Mejía, director de la Oficina de Desarrollo Físico en esta sede. Profesor Mejía, bienvenido al Día UNAL. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias por este espacio tan importante para hablar de nuestros proyectos. Profesor Camilo, para entrar en materia, quisiera que nos contara cuáles son las obras que desde la sede de Manizales se están adelantando con el fin de lograr un retorno seguro a las actividades en los campos de Palo Grande, El Cable y La Nubia. Bien, Laura. Además de las actividades que tienen que ver con la organización logística que permite organizarnos mejor para hacer un poco más eficiente el ingreso a los campos de manera rápida, utilizando los mecanismos que hemos implementado institucionalmente, la aplicación que nos permite controlar los aforos y este tipo de cosas, hemos acompañado diferentes proyectos, como por ejemplo, desde parte de mantenimiento, tenemos nuestros campos impecables para recibir a la comunidad académica de una manera digna. Hemos generado un contrato para mejorar las condiciones de ventilación primordialmente en los espacios, entendiendo que este es uno de los retos que nos impone la pandemia. Son aproximadamente 450 metros cuadrados de mejoramiento en los mecanismos de apertura de las ventanas en unos puntos muy específicos que nos van a permitir mejorar el flujo de aire al interior de los edificios y de algunas aulas y auditorios del campus, dándole una prioridad a las aulas de mayores desaforos. Con este proyecto que ya comenzamos, esperamos tener en un par de meses, digamos, unas condiciones muy óptimas para el uso de las aulas y fomentar sobre todo la presencialidad. Profesor, hablando sobre el tema de las aulas, entendemos que las aulas híbridas han sido una apuesta muy importante para la sede Manizales en términos de infraestructura. Cuéntenos en qué consiste y en qué ámbitos ustedes piensan utilizar esos espacios? Bien, aunque este proyecto ya tenía un prototipo anterior, nosotros habíamos con anterioridad tenido la oportunidad de implementar dos aulas con unos recursos tecnológicos importantes, casi que de manera preliminar o previa a la pandemia se había desarrollado un proyecto o se había formulado un proyecto de implementación de más aulas interactivas, les llamábamos en ese momento. Pues bueno, aquí en este momento estamos en ese espacio ya de la materialización de este proyecto. Tenemos cuatro aulas híbridas con toda la implementación tecnológica para realizar estas sesiones simultáneamente a distancia y presencial. Son aulas que tienen una capacidad de 25 personas, más o menos, y tienen principalmente una implementación acústica, entendiendo que nuestras aulas, pues digamos que en la mayoría de los casos y de todos nuestros campos, pues adolecen del recubrimiento necesario para que tengamos una comunicación efectiva sonora. Entonces, estas aulas tienen una implementación acústica, tienen una implementación tecnológica que se caracteriza por tener unos proyectores más actualizados, con mejor definición. Tienen además sistemas de audio, digamos distribuidos por todo el salón, que son sistemas de sonido y de micrófonos que permiten que el docente o el expositor se desplace por el espacio y sea perfectamente escuchado. Y un sistema, una plataforma IP que nos permite compartir la información de cada uno de los los estudiantes o asistentes al aula de manera inalámbrica a los dispositivos de de visuales que tiene el aula, televisores y proyectores. Profesor, también tenemos entendido que la sede Manizales ha realizado obras importantes relacionadas con la energía renovable. Cuéntenos específicamente cuáles son las acciones adelantadas en ese sentido y cuál es el objetivo de estas obras. Bien, Laura, mira, pues es una ocasión bien, 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 bien interesante contarles que acabamos de inaugurar una implementación de paneles solares en nuestro campus Palo Grande. No es el primera, no es la primer, no es la primera implementación que hemos hecho en la sede. Ya teníamos unas implementaciones muy puntuales en algunos edificios de la Nubia que están en este momento funcionales de hace ya un par de años, pero este es el primer proyecto interconectado, ¿sí? Quiere decir que es una infraestructura de paneles solares que está ubicada sobre dos edificios, nuestro bloque H y el bloque K, que es el auditorio principal de la sede Palo Grande y que está generando energía y simultáneamente nutriendo la red local, la red que la empresa Sheck nos provee a nosotros la energía. De tal manera que tenemos la capacidad de generar la energía y consumirla inmediatamente, pero también los excedentes van a ser direccionados hacia esa red local. De esta manera nosotros generamos unos ahorros que según la visión que tenemos del uso de esos ahorros es que podamos, con lo que nosotros economizamos, podamos apoyar a través de becas a los estudiantes para asegurar, para mejorar nuestro apoyo a los estudiantes y seguramente apoyarlos en su permanencia durante su programa de pregrado y posgrado. Qué bien, profesor. Cuéntanos, ¿por qué entonces la sede Manizales decide implementar este proyecto de alternativa energética? ¿Cuáles fueron como esas necesidades que la sede Manizales identificó y que motivaron el viraje hacia este tipo de energía? Bueno, esto parte de un programa del plan de desarrollo del profesor Camilo Yunes, que fue nuestro vicerector anterior y que nuestro vicerector actual, el profesor Ney Guerrero, ha decidido continuar con mucho énfasis en términos de lograr que nuestros campos sean saludables y sostenibles. Nuestras edificaciones recientes han estado orientadas a esa política y, claro, este proyecto es un paso muy importante en la consolidación de esa política. Es, como ellos lo han dicho, una apuesta por un compromiso ético que la universidad, digamos, estaba en mora de implementar, pensando en la responsabilidad que tenemos también con el cambio climático y con un uso eficiente de los recursos y de la energía, en este caso. Profesor Camilo, cuéntenos cuál es la perspectiva que tiene la sede Manizales en ese sentido, en términos de energías alternativas. Bueno, muy bien. Es una perspectiva interesante porque en este momento nos encontramos gestionando en compañía de otras instituciones que nos han acompañado en este proceso para solicitar unos recursos del FENOGE para sacar adelante un proyecto de implementación solar también más grande, de implementación fotovoltaica en el campus La Nubia. También, como este que acabamos de inaugurar, interconectado con la red de proveedores de energía local. Claro, de tal manera que vamos a tener la capacidad de funcionar de manera autónoma, digamos, de producir la energía que consumimos en el campus La Nubia y quizá algo más. Esperamos que en el transcurso del tiempo que resta de este año, quizá a un mes, tengamos ese proyecto aprobado para ejecutarlo prontamente y dar una solución en este propósito, en el campus La Nubia también. También tenemos otros proyectos que están articulados a este tipo de iniciativas, como por ejemplo el aprovechamiento de las aguas lluvias que tenemos en el campus La Nubia. Queremos consolidar una infraestructura que nos permita hacer aprovechamiento de estas aguas para nuestro funcionamiento diario y quizá un poco más. Quisiéramos llegar a que pudiéramos realizar el tratamiento de estas aguas para que fueran aptas para el consumo. Las condiciones especiales de nuestra geografía aquí en la ciudad de Manizales son muy ricas en generación de agua y nuestro campus La Nubia tiene esas características y quisiéramos aprovecharla también para sumar a esto de disminuir la huella de carbono también es ser muy eficientes en el consumo hídrico. Ese es otro de los proyectos que tenemos en mente y que queremos sacar adelante durante este plan de desarrollo nuevo. Profesor Camilo, indudablemente la sede de Manizales ha sido reconocida por alcanzar unos logros muy importantes en materia de infraestructura. Cuéntenos cuál es la clave que tiene la sede para destacarse en este aspecto. Bueno, no, Laura, no te sabría decir. A veces es como difícil hablar de las cosas buenas que pueda tener uno, ¿verdad? Pero yo creo que es el amor por la institución, el gusto por querer hacer las cosas bien. Creo que nuestra comunidad universitaria en general, administrativos, docentes, directivos, estudiantes han tenido esa cualidad aquí en la ciudad por ese especial aprecio por la institución y yo creo que eso se ve en nuestra planta física. Es como el reflejo de lo que transmite nuestra comunidad, que con mucho cariño valora la institución y se refleja en todo lo que se hace aquí en la sede. Digamos que eso es una característica también de la sociedad de Manizales y de la ciudad. Entonces creo que es simplemente el reflejo de lo que somos como institución académica, como sociedad académica. Profesor, pues ya estamos concluyendo entonces este diálogo, pero antes de terminar me gustaría saber si ustedes contemplan otras adecuaciones o nuevas obras en el futuro inmediato para la sede de Manizales. Claro que sí, Laura. Les puedo contar que estamos actualizando nuestros planes maestros, especialmente del campus Palo Grande y del campus La Nubia, en el que nos hemos podido sentar con detenimiento en compañía de un amplio grupo de docentes especialistas en diferentes capas de la planeación para planear a futuro cuál va a ser el desarrollo de nuestros campos. Y tenemos unas sorpresas muy gratas que también están articuladas a los movimientos que hay en planeación en términos de la ciudad. Nosotros en el campus La Nubia tenemos el aeropuerto, el aeropuerto La Nubia es muy cercano, pero creo que el aeropuerto se va a desplazar, por lo menos las entidades gubernamentales le están apostando a ese proyecto de hacer un nuevo aeropuerto en nuestro lugar y esto nos va a permitir a nosotros crecer, generar un desarrollo efectivo que permita traer muchos beneficios para nuestra comunidad universitaria y pues inmediatamente revertir esto en la sociedad. Entonces tenemos en La Nubia muchas expectativas por generar desarrollo, pero especialmente queremos construir el edificio de bienestar en salud para los estudiantes. Es un proyecto que ya tenemos desarrollado, lo estamos adelantando mediante la tecnología BIM para la fase de diseño y ahora estamos en la fase de prefactibilidad para tratar de llevarlo a la construcción. Les cuento que estamos en este momento en proceso de construcción de un laboratorio que le llamamos el edificio S3B, pero es una edificación que también se suma a todos estos lineamientos de recursos renovables, de una planta física nueva que nos permita tener nuestros laboratorios en unas condiciones óptimas para la investigación de nuestros docentes y nuestros grupos de investigación. En este momento lo estamos ejecutando también y bueno, y así mismo tenemos en mente, por ejemplo, aumentar nuestra capacidad de servicio en los restaurantes, tanto de La Nubia como en Palo Grande. Bueno, y tenemos también, bueno, muchos proyectos que nos van a generar una renovación total de nuestros campus. Esperamos tener todo el apoyo para poder sacar adelante todas estas ideas y todos estos proyectos. Bueno, profesor Camilo, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos mucho por aceptar esta invitación y por permitirnos conocer estas noticias tan positivas que llegan para la infraestructura y para el desarrollo de la sede Manizales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y a todos ustedes, gracias por conectarse a este programa. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.